Hola gentes del mundo, somos Anonymous, sucursal Lanús, y hoy veremos. Como hackear la computadora de un famoso de televisión, o la AMER. Hay varias maneras, la más común es que el actor artista la AMER famoso te permita acceder a supuestas fotos y vídeos que le fueron robados de su compu o celular y que un hacker le robó, etc, bla bla bla, etc. Otra forma, es mediante la intrusión por Troyano, un programa residente disfrazado de otro archivo, normalmente archivo de foto o vídeo, que el la AMER que lo recibe lo ejecuta sin saber que es un programa de control remoto vía IP, una puerta trasera en la computadora. También existe keyloggers para robar contraseñas, exploits o mensajes de sitios personales y conocidos que son en realidad fake o falsos, también para robar contraseñas y claves. El mejor método es el troyano o abacorífice, existen muchos, uno muy famoso es el subseven que se instala el server en la computadora y no es detectado por los antivirus, ya que trae código este alto de ocultamiento. Ahora vamos a infectar a un famoso. En este caso, a Beto Kassela. Primero. Crear una cuenta en Twitter y en Facebook con el nombre de un amigo de el punto con todo el perfil robado del Facebook, hasta el nombre, fotos etc., un falso amigo llamado en este. Ejemplo. Cacho del Pinar. Segundo. Le pido amistad o simplemente lo sigo, me consigo varios amigos en común, así no sospecha del perfil falso, esto a veces lleva meses, pero vale la pena. Tercero. Una vez establecido la amistad etc., le envío algún video, o foto supuestamente de un acontecimiento extraordinario, que él va a abrir para verlo. Cuarto, este archivo es en realidad un troyano o está dosado. El cual se ejecuta al mismo tiempo y ya infecta la computadora de Beto Kassela, creando así una puerta trasera con control absoluto de la compu. Este troyano es un BNC, que no está catalogado como virus ni maluare. Es una herramienta creada por Microsoft para ayuda online vía control remoto, es absolutamente legal por no decir que Bill Gates fue el primer hacker que le robó el sistema Windows a otros chicos de la universidad para beneficio suyo, jejeje. Además de trabajar con la NSA de Estados Unidos y fisgonear las compu de algunos personajes y empresarios importantes y algún que otro gobierno que usen Windows. El programa permite lo siguiente. Desde mi compu donde tengo instalado el cliente, recibo online y en tiempo real, cuando Beto está conectado a internet, entonces ejecuto el cliente y me conecto al troyano de Beto y ya tengo control absoluto de su compu. Puedo manejar su cámara web. Tener acceso al disco C. Acceso general. A todos sus fotos y vídeos y claves y contraseñas además del PIN y el número de tarjetas de crédito si tiene Electronic Bank o banca electrónica y etc. etc. Además tener acceso a textos, nombres y teléfono de otros y muchos datos que pueden servir para otros ataques de futuros LAMERS. Bien eso fue todo, así se hackea a un famoso Olaamer, también a empresas y gobiernos desprevenidos. Somos Anonymous, somos Legión, no olvidamos, no perdonamos.